Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de tu amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por lo que era que yo ando No puedo yo vivir sin tu calor Por las noches te pregunto a las estrellas Que me digan si te acuerdas de mi amor Cuando logro concebir la solución de Una larga y la luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quiera lastimar Tanto más que mi corazón No tengo a dormir de tanto parecer No tengo a dormir de tanto parecer Por las noches te pregunto a las estrellas Que me digan si te acuerdas de mi amor Cuando logro conseguir un mal solucido Una larga y la luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quiera lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto parecer Bien amigos Gracias por aquí Un saludo cordial para toda la gente Que nos está por aquí Disfrutando de un minuto ¿Cómo están familia? Un domingo alegre Por aquí en el centro de la ciudad Qué bueno que estén pasando ya Con toda la familia Disfrutando las compras navideñas Por aquí Visitando todas las tiendas Gracias por estar aquí Vamos a hacer más música Con más canciones esta bonita tarde Saludos a todos los amigos Que nos acompañan A todos los reyes de la plaza Por aquí Bienvenidos Bienvenidos Ya saben que Nos lo vamos a pasar bien bonito Esta tarde Aquí en Chihuahua La capital internacional del baile De verdad deseamos Que sea una tarde agradable para todos Y también los estamos Invitando amigos A que por favor de ponerse siempre Cubrebocas No dejen de usarlo Por favor Y también aquí en la En las bocinas Tenemos el gel Para la gente que quiera Salitizarse las manos Por ahí está A la orden de todos ustedes El gel Por favor de Este Pues usarlo Y no quitarse el cubrebocas Por favor Porque si es una recomendación Muy estricta De las autoridades Sin cubrebocas Nos dicen que no se puede estar aquí en la plaza Entonces por favor de ponérselo Los que no lo traigan Para que no tenga problemas Con las autoridades Para María Yáñez por ahí que está Que hizo su aportación Se lo agradecemos enormemente Vamos a ver con sus canciones Esa bonita Pues dice Claro que sí Buenas tardes Margarita Castellanos Saludos a la A ver si se acuerdan de esto Avanzamos pues Y Lilia Herrera Saludos Saludos paisanos Desde Paral Dice Saluditos A todos Bienvenidos Muchas gracias Vamos a escuchar un poco de Lo más de tiempo Siempre que te pregunto Que poco cuando hay doble Siempre hay doble No, recién operada Quizá, quizá, quizá Y así pasan dos días Y yo desesperado Y tú, tú contestar Quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando A los, a los, a los acaban de operar ¿Eh? Por lo menos Hasta cuando Hasta cuando Rebeca, muchas gracias Saludos Y en la táctica Saludos Veracruz Roquín Y a lobos Bendiciones María Botella Saludos Marino Sánchez Pero ahorita no llega Saludos Desciden Terrido Buenas tardes Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieres ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan dos días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá Claro que es una canción bonita de radio, todavía muy amable, gracias, gracias por los aplausos Saludos Saludos Fanny, transmitiendo para Musical Milagro Oficial en YouTube Y vamos a ir para otras canciones bien bonitas, de verdad, esta tarde Recordando al gran río Tobar Esta canción es bonita por ahí para amigos de YouTube, que nos ven, de Facebook Un saludo también muy especial, gracias Y échale a botecito, que suene Porque si no suena, no suena la rocola tampoco Aquí avanzamos pues Mariela Luz, hasta Saltillo Con esta canción bien bonita Se llama todo por ti Bailan, saludos Por ahí para nuestro amigo Mike Ortiz Para que al rato la escuche Saludos a Argentina Nos lo había pedido hace unos días En memoria de su papá Nos dijo, pues lo adelantamos poquito A ver qué les parece Se llama todo por ti Una canción bien bonita Esperamos, les guste a todos Para todos los que un día salimos de la casa Y para eso ser O hay unos que si nos olvidamos De nuestra familia De nuestra jefecita Está muy bonita esta canción Escuchen la letra Se llama todo por ti De río Tobar Dice así Vámonos Hola Lufita Saludos Ciudad Juárez Vamos a escuchar la música Porque abandoné a mi madre Y solita la dejé Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llegó una noche En que muerta La soñé He hecho un loco Para buscarla Pero ya No la encontré Decían que mi madre Sin saber ni algo que hacer Tenía de vuelta en puerta Que me dieran De comer Y en el rincón de la iglesia Muerta de frío tal vez Sin exhalar una queja Pasó toda Sobre fe Con quien fuera mi vecina Me dejó escrito un papel Que borrado por el llanto Apenas Apenas Pude Hijo de mi alma Y en el rincón de la iglesia Y en el rincón de la iglesia Dime que no te abandone, como tú me hiciste a mí. Si tiene los ojos negueros, y si se parece a ti, dale un beso que tu madre, me dejó antes de morir. Saludos para todos, muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Pero qué creen? Ya nos vamos. ¡A las cumbias! ¡Vámonos! 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 ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Saludos! ¡Saludos para todos! ¡Muchas gracias! ¡Llegó el Jarocho al baile! ¡Me pegan! ¡Ese la siguiente! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Quiero hablar contigo como a un amigo! ¡Quiere hablar contigo como a un amigo! ¡Quiere decirte todas mis cosas como a una esposa! Quiero, en un instante, perfectamente, poco avante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Patricia Molina, hasta Costa Rica, saludos Quiero, decirte todas, mis inquietudes Contarte, mis alegrías, y mis quebrados Quiero, que me comprendas, sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así, vivir feliz eternamente Confiándonos, los dos, sinceramente Quiero, hablar contigo, como un amigo Quiero, decirte todas mis cosas, como una esposa Quiero, en un instante, perfectamente, como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Ahí quedó Está por aquí, Dios la bendiga Échale muchas ganas Poniéndonos un ejemplo de vida De salud y de bienestar ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No vale de años! ¡Dios la bendiga! Por aquí ya empiezan a llegar las amigas También este dominguito ¡Sí! Vamos a seguir disfrutando A ver qué les parece esto Y continuamos Ya echen el botecito Ahora sí que suene Vamos, vámonos con esto que dices Agarren parejo y entren pareja A ver que entren pareja ya por ahí Para que no batallen Y si no, tienen aquí a mis chandamitas Que quieren bailar Caballeros también que quieren bailar A ver, que levante la mano Por allá está Kiko Márquez Ahora después ¿Si trae o no trae? No trae Ah, sí trae Ándale pues Bueno ¿Por qué trae piedras el río? Hombre, no No se quede Ah, Kiko Ahora voy a agarrar la pedrada la señora No se quede la señora Bienvenidos, mis queridos Saluditos Por aquí nuestro amigo Kiko Márquez Bueno, ahí vamos a avanzar con esto ¿Qué les parece? Esperamos les guste Agarren parejo Si no traen pareja ya saben Dios proveerá Vámonos pues y dice así sale ¡Sobre la lúpida! ¡Sobre la lúpida! ¡Perdoso para todos! ¡Hasta Camargo Vicente Reyes! ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile tibia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile tibia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que mueva el bote ¡Eso! ¡Eso! ¡Muábalo! Nuestro amigo Pedro Abuelito Celia Abuelito Celia ¡Eso abuelita! ¡Eso abuelita! Desde Chile saludos Abuelito Y dueña de mi querés Tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi amor y de mi tierra ¿Cómo se lo no sé? ¿A qué le preguntaré? ¿Cómo se lo no sé? ¿A qué le interrumpir? ¡Fuerte abrazo! ¡Saluditos! ¿Cómo se lo no sé? ¿Será chiafarras? ¿Será la luchota? ¿Cómo se lo no sé? ¿Será flaquita? ¿Será gordita? ¿Cómo se lo no sé? ¿Será bonita? ¿No será peor? ¿Cómo se lo no sé? ¿Cómo se lo no sé? Pero yo la quiero así que baile cumbia que mueve el bote y la cintura también los pies que baile cumbia que mueve el bote y así que baile cumbia y va al bote ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! Otra de las señoridades de New York Tobar y enseguida se queda por aquí Junior y a lo que gusta echarle a botecito se los agradecemos hay que echarle a botecito para que suene y si no suene está mejor y ya saben se le juega en el Chihuacu baile aquí es aquí es la baila La múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella La múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, llama a Pedrito para que te ayude a cargar Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, llama a Pedrito para que te ayude a cargar Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua Muchacha, si tú no puedes comer sabón, pura de agua ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, Fue! ¡Fue, Fue! Claro que sí seguimos con el video ahorita lo de aquí en la voz de Junior, ya lo que hemos hecho la botesita se les agradece. ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡Vamos! ¡Ávanzamos! Autopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop's Stefano Mortandum la rueda yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora y cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora y cuando ella baila cumbia es que la vez se enamora ay, mi yaquesita ay, mi yaquesita tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita ay, mi yaquesita ay, mi yaquesita tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita ay, mi yaquesita Y todos los días que dicen que te traes un priory Y yo les molesto a todos que yo me canso con Dios Y todos los días que dicen que te traes un priory Y yo les molesto a todos que yo me canso con Dios Ay, miñanquesita, ay, miñanquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, miñanquesita, ay, miñanquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Bienvenidos a Chihuahua, la capital internacional del baile Desde la Paz, ahora que somos Y todos los días que bailan cuando les toco las tumbas Quisiera bailar a todos porque les gusta mi curia Y todos los días que bailan cuando les toco las tumbas Quisiera bailar a todos porque les gusta mi curia Ay, miñanquesita, ay, miñanquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, miñanquesita, ay, miñanquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, miñanquesita, ay, miñanquesita Andale, pues vamos a seguir con más cumbia Por ahí saludamos también a la gente que nos acompaña A través de Facebook y de Yoto En los likes de Musical Milagro Gracias, gracias por estar con nosotros Avanzamos pues con más música Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces una rosa Y yo te estoy mirando Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces un jazmín Y yo te estoy recordando No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor Que ya no es el cielo estoy en la rosa No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, 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 por favor Que ya no es el cielo estoy en la rosa No, no, por favor Cuando te llevo al pared Ahí te están chiflando Ay, qué bonita te ves Con tu vestido blanco Cuando te llevo al cielo Ahí te están mirando No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor Que ya no es el cielo estoy en la rosa No, no, por favor No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor Que ya no es el cielo estoy en la rosa No, 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 por favor Ya no es el cielo estoy en la rosa No, 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 por favor Que ya no es el cielo estoy en la rosa No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no, por favor Que ya no es el cielo estoy en la rosa No, no, por favor 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 Pasemos tu casa cantando y no nos alenten ya decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por el poco hoy me muero de frío y me estoy haciendo veritas de amor Llegó la patrulla y me dijo quién eres, qué haces, qué esperas aquí Le dije ya espera mi amada pero si no llega me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme y pedirme perdón Por el poco hoy me muero de frío y me estoy haciendo veritas de amor Ahora le podemos acondinar con otra cumbia que se está pidiendo Espero que sí Avanzamos pues Hasta lejano Hasta dentro de la marquilla que las naracas Como el chinito Hasta dentro de la marquilla que las naracas Como el chinito Si no comas de zaros con el palillo que te pone a marir Como el chinito Si no comas de zaros con el palillo que te pone a marir Como el chinito No comas de zaros con el palillo que te pone a marir Como un chinito, tomando a todos con el palillo que se pone amarillo Como un chinito, el poder de esto, es un chinito 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 Se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Yo conocí a Poncho y se casó por Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó por Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho con una tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho con una tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Si el amor es como una flechita Se mete al alma y queda cosquillita Si el amor es como una flechita Se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muchachitas Yo conocí a Poncho y se casó por Pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó por Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho con una tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho con una tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita No, ahorita Poncho con una tremenda pancha Nosotros perdimos el ritmo Esito y el ritmo Música ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué! ¡Ay, por qué te molesta! Bien amigos, vamos a pasar con más música, claro que sí, que siga la baila Por aquí para toda la gente que nos acompaña, de verdad, bienvenidos aquí a la plaza de Armas de la Ciudad de Chihuahua La plaza más alegre de todo el mundo, vámonos con el tau tau para Andrés Leila Hasta Estados Unidos, de parte de Guillermina Palma, como no, el saludo cordial Para toda la gente que nos viera a través de Facebook, de Youtube Muchísimas gracias por estar con nosotros, pero échale el botecito que suene Y si no suene, está mejor porque está por los billetes Ahora después alzamos y dice, si sale, sale Hasta Chicago Échale, échale, échale Caroso Gente morenita, bailemos el tau tau Gente morenita, bailemos el tau tau Los ritmos que han causado sensación, se ve así De medio al lado, a colocar De tau tau, de tau tau De medio al lado, de tau tau, de tau tau ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Ella! 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 ¡Eso! ¡Ella! 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 ¿Qué pasó? Más de tus amigos, como ven, con los Bufino Por ahí con los amigos, saluditos Gracias a ti, su cumpleaños Que lo pasen bien bonito Bien bonito, David Gente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que han causado sensación La gente morenita, bailemos el tau tau La gente morenita, bailemos el tau tau Se acostumbra uno a papichador Se acostumbra una bela con su revoca Me preguntaba muchas veces por usted, dije, ¿dónde andará? ¿Dónde? ¿Todo bien? Eso es todo. Adelante, Dios. Domingos ricos, sin frío, sin calor, ricos para bailar. ¿Se baila así? ¿Cómo, carajo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Era! 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 Rico el baile porque cada quien baila como quiere. Tal vez quiere llevar un ritmo. Esa quinta. Todo quien baila como quiere. Tengo buena estadio esta habitación como estudiante. En realidad jurisdictions como estud olan yoga, es mía la música me da las cejas a la capital internacional del baile continuamos con la música y dice si sale ¡Sube la lucha! ¡Las montoneras! ¡Hola, hola! ¡Saludos para todos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete! Quiero venir, venir, venir a llevarme a mí Quiero venir, venir, venir a llevarme a mí Cuando me miró, yo intento la mirar Cuando se acercó, si nadie me quedé Si algo no es capaz, me enseguida y me ganó Y ahora me decí, pero es lo que pasó ¿Y qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, ven, ven a lo suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarte a mí Pero ven, 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 ven a lo suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí No, ven a robarme a mí Ya, bueno, bueno, ven, ven, ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven a robarme a mí Báilele, báilele, Smith Y anda el comecorro también Claro que sí, vamos a ver ¿Qué, vienes regañado o qué? Uy, ya viene encargado No, sí, también yo Ahorita llega, ahorita llega Bueno, esto está esperando Eso es todo Qué bueno Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A los jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A los jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con un periodista le preguntaron cómo fue Mandaron traerle un poco a la cárcel que yo escuché Mandaron traerle un poco a la cárcel que yo escuché De que los de todos Estaban haciendo Por ese delito De que los acusan Que se cuide el yo Saludos, saludos Hey Allí en el mundo Los que disfrutaron Hey Ya dejaron Los que compren 팀 Allí en el mundo Los que nos echaron Allí en el mundo Que os caiga el COVID Allí en el mundo Baila, baila, baila Un policía que esnudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que esnudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con un periodista le preguntaron que como fue Mandaron caer al mundo y no sé lo que yo escuché Mandaron caer al mundo y no sé lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Por qué los detuvo? ¿Por qué estaban haciendo? ¿Por ese delito? ¿Por qué los detuvo? ¿Por qué los detuvo? ¿Por qué los detuvo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú, tú, tú? Hola, chavonitos los bonitos, que así se baila en Chihuahua, la capital interna, se mueve el baile. Vamos a seguir, vamos a seguir con más música, claro que sí, para toda la gente que nos recuerda por aquí, con mucho cariño. Qué rico, cuando gusten, aquí estamos en Chihuahua, Chihuahua, la capital del baile, en el mero centro de la ciudad. Bueno, fue muy bonito que suena Marisol y yo, ¿qué les parece? Continuamos, con un poco más música. Y claro, se cansó el carro, ¿qué va ahora? Bueno, pues avanzamos. ¡Pero bien! Fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un viejo chévere. Fuimos a la playa Marisol y yo, con ganas de pasar un viejo chévere. ¡Vamos! Llegamos a la playa, se ha puesto su bikini, y no se miraba como estrellas de cine. Me sentí orgulloso, pero me molestaba, no ni puede hablar, porque no me olvidaba. A poco rato, no me hagan lograr, nos traen a los tirones. Pues al caldeque que me enseñaron trajes, que están odiando a los tiburones. ¡Saltelaba, papu, que te doy, que me mueva, que me mueva, que me mueva, que me mueva. ¡Saltelaba, papu, que te doy, 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 que te doy. ¡Oye, oye! ¡Sube! ¡Sube! Ahí está, ahí está Nos fuimos a la playa Marisolillo Con ganas de pasión y de chévere Nos fuimos a la playa Marisolillo Con ganas de pasión y de chévere Llegamos a la playa Se puso su bikini Y nos miraba como estrella de cine Me sentía orgullosa Pero no me molestaba Ahí fue la blanca De todas las piranhas Al poco rato se veía atrabar Y en mi vida En los millones Y esa cabella Y esa montaña Está rodeada Con los tiburones Salta del agua Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Y esa tiburón Pero no me molestaba No me molestaba ¡F Wake up! ¡F Wake up! ¡F Wake up! ¡F Martín! ¡F kiss! ¡FIZO! Ya está ¡Fush! Trabajando ¡Fash! Vamos a seguir con una otra aplicación bonita A ver qué les parece por ahí los privados Pues les encargamos a todos los amigos Que se pongan aquí en la plaza Ya recuerden que el uso del cubrebocas es obligatorio Para que se nos ponga, por favor Si no, nos retiramos Así que los invitamos a que se pongan el cubrebocas Por favor, a toda la gente Damitas, caballeros Va a callarse Vacas, risas, risas Gracias por esta canción Por aquí los tiramos Pónganse el cubrebocas, damita, por favor Pónganse el cubrebocas, venga A todas las personas Para que no nos vayan a correr por aquí en la plaza Así es que los invitamos, de verdad Apóyemos con eso, avanzamos Y echen el botecito Gracias, señora, por su aportación Muy padre, Dios le bendiga Saludos, pase bonito fin de semana Ahora avanzamos y esto avisa Se sale, continuamos Vamos Baila, Baila, Baila Baila, 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 B El ritmo de la corriente, el güey está bailando, que sabroso baila, donde está mirando, que el padre mira como ella mueve la cintura, se nota que esa abuela de su abrazo es durante. Claro Luis, con cubrebocas, si no, no hay baile. Como se mueve esa abuela, se lo ve, padre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa abuela para mover los pies, padre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés, padre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate con manos, cadera de la abuela, se lo ve, padre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate con manos, cadera de la abuela, se lo ve, padre Juan, cadera de la abuela, se lo ve, padre Juan. Fíjate con manos, cadera de la abuela, se lo ve, padre Juan, cadera de la abuela, que sabroso baila, que sabroso baila, que sabroso baila, que sabroso baila, donde está mirando, que padre mira como ella mueve la cintura, se nota que esa abuela de su abrazo es durante. Fíjate con manos, cadera de la abuela, se lo ve, padre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés, padre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate con manos, cadera de la abuela, se lo ve, padre Juan, ¿cómo la ves? ¡Gracias! Mueve la cintura con sus manos al derecho y al derecho y a la abuela, se lo ve, padre Juan, ¿cómo la ves? ¡Suscríbete al canal! 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 La llama cañita Yo me agradezco a Dios por ser tan bonita La llama cañita La llama cañita La llama cañita Yo me agradezco a Dios por ser tan bonita La llama cañita Claro que sí, le recordamos hoy a sus cumpleaños Neti Marga, por ahí, doctor Ibarra Vallece en la ciudad de Musical Milagro Avanzamos, ¡súbale! Y también para Jorge Soto y Martita Esto se llama la copia de los paraditos ¡Que vale! ¡Que vale! Y le va a encantar el patichulo ¡Vale! ¡Porque Soto! ¡Vale! Un saludo a Marco Marquez Se pide a la mujer con su condición muy amable y si el destino de botecito es y se agradece gracias 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 ¡Amigos! Saludos, saludos para todos. Espero que estén pasando mi corrigo en casita. Bienvenidos, bienvenidos aquí a la plaza de Chihuahua, Chihuahua, la capital de la Pachuca. Gente hermosa que nos acompañamos aquí, bienvenidos. Nos vamos a tener un momento, que disfruten su estancia. Ahora después avanzamos y esto dice, así sale, continuamos. ¡Sube! Mi fanita mintiendo y bailando. Saludos a todos los del Dama. Cuando estás conmigo, todo, todo, todo mi corazón como te diré. Llegó, necesito mazapanes. No lo había visto. Y el que los caminos se han atar, No puedo llamar a que me dijeron, pues en mi mamá se me cita lavar. ¡Es Oscar! ¡Es Oscar! ¡Besquitos! 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 ¡Vamos! ¡Ya, Pedro! Y aquí, el salón se va a joder al baile con todas las montoneras. ¡Dios que ya no! ¡Está rico, rico, rico el ambiente! Y aquí, el salón se va a joder al baile con todas las montoneras. Y aquí, el salón se va a joder al baile con todas las montoneras. Y aquí, el salón se va a joder al baile con todas las montoneras. ¡Gracias! 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 Música bonita para ustedes amigos Hoy que se están divirtiendo Por aquí en la Plaza de Armas Este es un miquito alegre Por aquí un saludo para nuestro amigo Kiko Márquez Y Ana por aquí también Disfrutando la música El Música de Minagro Y el ambiente bonito En la Plaza Avanzamos pues Con más música Claro que sí avanzamos Ándale pues Vamos a imaginar con las hijas de Don Simón Por ahí con el señor Jorge Prado Y su esposa Nancy Ándale pues Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito Las hijas de Don Simón Esas tres muchachas Como me fascinan Como me fascinan Me están volviendo loco Con su modo de bailar Esas tres muchachas Esas tres muchachas Como me fascinan Me están volviendo loco Con su modo de bailar Ay, qué bonito Ay, qué bonito Las hijas de Don Simón 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 Ahora le ponemos a continuar Con más cumbia Por ahí para toda la gente bailadora Que nos acompaña aquí El día de hoy Dominguito Alegre Por aquí en la plaza de armas De Chihuahua Chihuahua Órale pues Avanzamos Y échale el botecito Ándale Chile, chile Yo no soy de por aquí Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Yo me voy por La Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy por La Habana Y no vuelvo El amor de Carmela me va a matar Estamos en vivo Completamente en vivo Así pasa cuando pasa Gracias por las estrellitas Muchas gracias Ándale pues Por aquí vamos a continuar Por ahí hubo una falla técnica Jarracho ¿Para qué le pisas? ¿Para qué le mueves? Jarracho A la familia Torres Ortega Saluditos De Phoenix, Arizona Saludos Ándale pues Torres Ortega Saludotes Ándale pues Vamos a continuar Con el barranquillero Jorge Chile Chile Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo El amor de Cabela El amor de Cabela me va a matar Saluditos Saludos Cuando yo llegué Cuando yo llegué a La Habana Cuando yo llegué a La Habana Y quiero los sabaderos Ya llegó el barranquillero Para que a todas se las ganan Ya llegó el barranquillero Para que a todas se las ganan Para que a todas se las ganan Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo más El amor de Cabela me va a matar Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo El amor de Cabela El amor de Cabela Me va a matar Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo El amor de Cabela Y no vuelvo El amor de Cabela Yo me voy pa' La Habana Y no vuelvo El amor de Cabela Me va a matar Corazón solitario Gracias Gracias por su apuntación Saludos cuando yo llegué a la banda rinquero, los sabaneros cuando yo llegué a la banda rinquero, los sabaneros ya llegué el barranquillero al que a todas se gana ya llegué el barranquillero al que a todas se las gana yo me voy pa' la banda y no vuelvo más el amor en el cabela me va a matar yo me voy pa' la banda y no vuelvo el amor en el cabela me va a matar yo me voy pa' la banda y no vuelvo el amor en el cabela me va a matar yo me voy pa' la banda y no vuelvo el amor en el cabela me va a matar ¡Gracias! 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 A ver por ahí los papás de los niños que están aquí en la pista Los pueden echar la mano, los pueden pisar, los pueden hacer algo de daño Si nos ayudan con eso, por favor ¡Gracias! También hay cechilla en su cara bonita No la miren a ella, no hay que ser bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Se ha dueñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miren No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Gracias 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 Que se ha dueñado de mí solo con su sonrisa Gracias 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 Vamos a avanzar con otra petición que tenemos por aquí, claro que sí Avanzamos pues Gracias 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 Gracias